Nátome, vamos a ver el video que me enviaste, que quieres compartir con todo mundo, pero vamos a conocerte un poquito más, Jaime, platícanos de ti. Muy bueno, de mí, Jaime Cardona, colombiano, nací en Cali, en Cris Pereira, llevo 24 años viviendo en Houston, 20 años de casado, el año pasado, trabajo con una compañía, ya tengo varias compañías, acabo de empezar un nuevo trabajo con una compañía que se llama ProServe, a todo lo que le llaman extracción a profundidad en el mar, yo trabajo en la parte, lo que es electrónica y eléctrica, ensamblando PLCs, Project Logic Control, y muy contento en esta nueva experiencia que estoy trabajando, y Atomy me llegó a mí por medio de mi tía, mi tía Luciola, porque creo que ya casi todos, la mayoría conocen el caso, los que no, los que quedan nuevos, pues para dar una pequeña historia introducida, mi esposa ella es de Venezuela, pero lleva 35 años viviendo en este país, entonces la mamá toda la vida es de España, ellos son inmigrantes españoles que llegaron a Venezuela en los 70, en los 60, muy jóvenes, y que hicieron sus compañías, bueno, le fue súper bien, pero todo el mundo sabe la parte de lo que pasó con Chávez, llegó, se dañó todo, y bueno, la señora empezó con complicaciones médicas muy malucas, mantenía con una infección, una infección, una infección cada rato, y cada vez que hablaba mi esposa con el hermano, que estaba mala mamá, de caída, la salud peor, hasta que pues tomamos la decisión, no tráigala, entonces la pedimos, la señora se vino, y la sorpresa fue que al mes y medio de estar viviendo con nosotros, su vida pues se puso grave, tanto así que cayó en cuidados intensivos, y entonces ahí fue cuando le hicieron todos los exámenes, y ahí descubrieron que tenía entre la vejiga y la vagina, perdón, entre los riñones y la vagina, hay un conducto, el ureter, había un nolo, pero grande, y era maligno, y resultó ser canceroso, después se hicieron más exámenes, más exámenes y descubrieron que tenía metástasis, ya tenían los pulmones, en los nódulos, regado por todo el cuerpo, el último resultado fue cáncer con metástasis, etapa 4, máximo 6 meses de vida, 75 años de edad, y nosotros pusimos 3, uno empieza como familia a comentarle a las tías, bueno, a regalar la bola, como decimos en Colombia, y mi tía Luciola, ahí fue cuando me dijo, mi hijo, vea, yo estoy en una compañía muy buena que conocí, se llama Atomy, y tienen un producto muy bueno para el cáncer, pues prueben, no tienen nada que perder, es un producto orgánico, natural, si quiere, como ella sabe que yo soy tan escéptico, pero soy una persona de mente abierta, y me gusta investigar, entonces me dio la información, yo le digo, dígame cómo se llama la compañía, el producto, yo me metí en Google, empecé a hacer mis investigaciones, me di cuenta pues que no era un laboratorio cualquiera, como de todas las compañías que existen, sino que era un laboratorio de un gobierno, y yo dije, pues no tenemos nada que perder, pues ya les dieron 6 meses de vida, ¿qué más puede hacer uno? O sea, ya los médicos, y no fue un médico, estoy hablando que fueron varios oncólogos, una reunión que cuando esa decisión la tomaron, fueron 4 o 5 especialistas, ese era el caso de ella, y nos dieron ya los resultados, entonces, pues bueno, vamos a comprar el producto, se empezó a tomar, se empezó a hacer, la sorpresa es que ya van 5 años, ya pasaron los 6 meses, la señora está súper bien, está 180, y es un milagro, todavía tiene cáncer, pero ya no está como lo tenía hace 5 años, muy reducido, sigue con su inmunoterapia, sigue con su vitamina C, con su omega, sigue tomando su Vimugin, y por ahí fue que empezamos, pero nosotros la verdad, como yo estaba tan cansado, estuve en Melaleuca, que es la competencia de Anway, estuvimos en Tajishanoni, estuve también con For Life, en varias compañías, y yo le dije a mi esposa, yo estoy cansado de esto, a mí me, yo quiero, uno mantiene reuniones aquí, allá, y yo no quiero, yo quiero, la verdad, tener espacio para mí, quiero vivir la vida, quiero hacer más deporte, quiero disfrutar más, esto me siento, me sentía que me agobiaba, que me quitaba mucho tiempo, y no veía avances, yo no veía nada, entonces, cuando me contaron que era una compañía de network marketing, y todo eso, yo no, yo sabe que tía, ya, no más, yo no, yo voy a entrar, porque dicen que no cobran nada, no hay que pagar nada, ni nada, chévere, pero vamos a consumir el producto para la, para la suegra mía, y ya, y así empezamos, y estuvimos así como dos años, o más, mucho más tiempo, y mi tía, esto me mandaba audios, videos, que son que una cosa, yo ni los veía, los borraba, y así, 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 y mi tía fue muy insistente, muy insistente, y una vez hablando con ella, pues, yo me sentía un poquito mal de salud, entonces, mi tía me dijo, venga, ustedes, ¿dónde compran las vitaminas?, y yo, pues, en Costco, me dijo, ustedes, ustedes paren pendejos, y yo, ¿por qué?, tenemos vitamina C, tenemos, entonces, ella me preguntó, ¿qué toman?, ¿qué compran?, yo dije, yo compro la espirulina, compro la vitamina C, compramos el colágeno, compramos, bueno, varias cosas, entonces, mi tía llegó y nos dijo, es que esos mismos productos los tenemos en la compañía, pero la calidad es mejor, usted tiene que investigar eso, porque afuera son compañías inmensas, laboratorios, que esas vitaminas, uno las puede tomar, yo las venía tomando ya por años, pero años, y sí, la verdad, fue el cambio, cuando empecé a tomar la vitamina C, de A, tomí la espirulina, se siente el cambio, se siente a los dos, tres meses, se siente, wow, y cuando conocí el Pure Tea, entonces, ya empezamos a hacer el Swiss, ya empezamos, no solamente fue limonjín, ya empezamos a consumir lo que consumíamos en la casa, o sea, no fue una que me adquirí una deuda nueva, fue algo, fue algo que ya la plata me la estaba gastando en Costco, pero me la empecé a gastar en Atomy, el jabón, cambiamos jabón de la cocina, jabón para lavar, a mi esposa le fascinó, y fuimos cambiando más productos, más productos, y ahorita somos 100%, o sea, yo creo que yo les muestro a ustedes todo lo que tenemos de Atomy, ustedes dicen, wow, sí, es demasiado, demasiado, casi todo es Atomy en esta casa, y ha sido un cambio, y ya después empecé a meterme a los zooms, poquito a poco, conocí ya quién era la líder de nosotros, la señora Farah, empecé a conocer otra persona allí, acá, y a conocer más, otros líderes de otras redes, y eso fue que también algo que me impactó, de cómo aquí la sinergia de corazones, la gente se une, no como en otras compañías, que uno va y se mete un zoom y dice, no, ¿usted qué línea es? No puede estar acá, lo siento, esto es solamente para esta línea, para nosotros, ya aquí nunca se preguntan eso, aquí no importa de qué línea, si eres de España, de Bulgarín, de Jaime Llorente, de donde sea, yo me he metido también en muchos de ellos, y hago preguntas, ellos lo tratan a uno súper bien, o sea, es una hermandad, una cosa que yo nunca la he visto en ninguna compañía, y cuando hay zooms, uno trata de apoyarse con, en el zoom con otros compañeros, entonces es muy bonito, la verdad me ha gustado mucho Atomi, porque los cuatro pilares que tiene la compañía, o sea, la mayoría los, si lo aplicamos, que en otras compañías no se ven, y es algo, así fue como empezamos con Atomi, y ahí la llevamos, tengo mi grupito, ya ha crecido en la izquierda, otro en la derecha, de vez en cuando tenemos un chequecito, claro, obviamente, por el consumo tan alto del Limogin, de hace más de cuatro años, tomando Limogin, nosotros ya llegamos al tope, a los dos millones cuatrocientos, entonces, a mí ya me toca comprar debajo del último, y es algo que mi tía siempre me insistió, que ella me dijo, siempre, como la explicación que dio ayer Alejandra, construyendo en profundidad, tanto en la izquierda como en la derecha, profundidad, profundidad, y cada vez que compramos, compramos en el último, entonces le damos puntaje a toda esa gente, y ya me ha tocado llamar a compañeros, amigos, gente conocida, que viene consumiendo los productos, que ya tiene más de un millón, un millón doscientos, un millón trescientos, le digo, mira, tú ya tienes personal esto, tú eres un consumidor, y por vencido, porque yo a veces me veo reflejado en ellos, y por eso yo a veces le digo a mi hermana, o le digo a mi esposa, uno no puede, tiene que ser muy persistente en esto, porque, vean el caso mío, mi tía me mandó audios, videos, me invitó a Zooms, por más de dos años, dos años y medio, y yo la ignoré, mi tía, y de tanta persistencia, pum, me conecté, entonces uno no puede decir, ah, esta persona ya le he mandado cinco o diez veces, esta no está interesado, ya, yo lo dejo, no, esto hay que ser persistente, 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 porque las personas, es el tema de los hábitos, está metido en otros hábitos, en otras cosas, que no lo deja ver para otro lado, ya se pusieron así como los caballitos ahora años, que los manejaban en nuestras ciudades, que les colocaban acá, y para ahí iban, entonces, como que no miran para así los lados, pero uno tiene que ser persistente, porque hay algo que yo hago mucho, es ejercicio del espejo, yo siempre me miro, miro al Jaime, estás haciendo algo malo, estás invitando, estás engañando a la gente, no, los productos son malos, no, los productos hacen lo que dicen, entonces, yo no tengo por qué sentirme mal, porque yo sé que lo que estoy ofreciendo, ahora entender a la gente, son productos de calidad, son productos buenos, a comparación de todos los productos que conseguimos en Walmart, que conseguimos en un Costco, o en cualquier tienda donde la gente está acostumbrada a comprar sus vitaminas, multivitamínicos, nutracéuticos, entonces, son cosas que yo le digo a la gente, más malo lo que están consumiendo, malo estar comprando ese jabón verde para lavar la losa, que eso se va por el sifón, por el drenaje, cae al río, el río llega al mar, y estamos contaminando, y siempre nosotros le echamos la culpa a nuestros gobiernos, es que el gobierno está así, pero ¿qué estás haciendo tú? O sea, somos el granito de arena, cada persona, cada familia de este hermoso planeta, ¿qué estamos nosotros haciendo por ese engranaje tan grande? Entonces, vemos programas, vemos series en Nefri, en todo lado, que el planeta, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú por el planeta? Nosotros empezando a usar cosas biodegradables, orgánicas, tanto para nosotros, como para la salud de nuestra familia propia, y del planeta, ya es una bendición, esta compañía. Entonces, uno tiene que ver varias cositas, y yo, wow, o sea, y como te digo, así yo no hiciera el negocio, y como lo han dicho mucha gente, yo me tengo que seguir cepillando los dientes hasta que me muera, y todos vamos a ir tomando vitamina C, o el omega, o sus suplementos, porque los va a comprar en otro lado. Ya los pedí aquí, y son de calidad. Entonces, enamorado de Atomi, y pues ahí las llevo, ahí las llevo, ahí trabajando. Ay, qué bonita historia, fíjate, no sabía que eras pariente de Luciola, Luciola me ingresó a mí, y exactamente de la misma manera. Me estuvo enviando videos, y videos, y videos, y yo no quería ingresar, no quería hacerle, bueno, estaba yo empezando mi propio, con una compañía, que con la pandemia, pues, se vino abajo, perdí mucho, mucho, mucho dinero. Qué bonita historia, sobre todo la historia de tu suegra, qué bárbaro, maravilloso, qué gran testimonio. Oye, Jaime, ¿te parece bien, que veamos el video, que me recomendaste, junto con todo este grupo, que estamos aquí esta mañana, y después nos comentas acerca de él? Claro que sí, no hay problema. Acuerda, cómo empezó este tema, este tema empezó, el hábito, hace el miércoles pasado, que te estás reemplazando, y un comentario, yo te dije que, que yo soy una persona, que he cambiado, o sea, yo tenía unos datos, pero no me estaban llevando, a ningún lado, entonces, empecé a cambiar, y a escuchar más, videos, de motivación, tanto de la compañía, como de otros autores, donde te motivan mucho, entonces yo digo, bueno, yo mantengo motivado, yo soy una persona positiva, una persona que, para hacer este negocio, la tengo clara, tengo la visión, o sea, todo, pero que no avance, y entonces, ahí decían que, es como una, como una vela, de la llamita, es la motivación, pero toda la vela, es, es la, ay, se me ocurre la palabra, la motivación, es la, es la, es la, no, es la voluntad, toda la vela, es la voluntad, pero la voluntad, sea, se crea con hábitos, entonces, yo puedo tener, una persona puede tener, mucha motivación, pero si no tiene la voluntad, de ir a trabajar, o de crear el hábito, de ir a trabajar media hora, una hora, como lo dije ese día, diario, podemos estar dos, tres, cuatro años, y no vamos a llegar a ser, ni semi, mi cell master, ni autos, autos, entonces, entonces, ahí es donde, donde viene, los hábitos que tenemos nosotros, que estamos haciendo, hay que cambiarlos, así sean pequeños, pero entonces, ahorita, después del video, les voy a explicar, lo que leí, que me pareció muy bueno, todos los, todos empiezan con, pasitos chiquitos, hábitos de tres, a cinco minutos, ok. Gracias, gracias Jaime, pues vamos a ver, el video que me envió, Jaime, y que se me hizo, muy interesante, entonces, este, vamos a compartir, esta interesante, información. Resumen, y recomendación del libro, El poder de los hábitos, por Charles Duhick, Eugene Pauly, era un hombre de 71 años, quien debido a una encefalitis viral, perdió su lóbulo temporal medial, el resto de su cerebro, quedó funcionando perfectamente, y no tenía problema, al recordar eventos de su vida, ocurridos antes de 1960, sin embargo, presentaba pérdida total, de su memoria de corto plazo, no podía retener las situaciones, o acciones realizadas, incluso si habían pasado, un minuto atrás, podía repetir acciones, una y otra vez, sin ser consciente, de que las estaba repitiendo, Eugene no podía controlar, dónde quedaba Sorcova, ni los lugares, más importantes de su casa, debido a su enfermedad, su esposa decidía, regularmente, acompañarlo a hacer una caminata, por el vecindario de su casa, sin embargo, un día sucedió algo inesperado, Eugene desapareció de la casa, había salido solo a caminar, por las calles, su esposa estaba muy preocupada, temiendo que se podía perder, sin embargo, para sorpresa de todos sus familiares, 15 minutos más tarde, apareció, había hecho la caminata, por sí mismo, sin la compañía de su esposa, Eugene no sabía, ni siquiera ubicarse en su casa, pero salió a caminar, y regresó a su casa, sin problemas, esa conducta, demostró lo que muchos científicos, sospechaban, pero no habían podido probar nunca, los hábitos se forman, y operan de manera separada, a la parte responsable, de la memoria, en nuestro cerebro, nuestro cerebro, está constantemente, buscando maneras, de ahorrar esfuerzo, y registrando secuencias, de acciones, para convertirlas, en rutinas automáticas, esto es muy útil, en situaciones, como parquear tu automóvil, bañarte en las mañanas, desayunar, ir a trabajar, estas rutinas automáticas, nos ayudan a ahorrar tiempo, sin embargo, también pueden ser perjudiciales, cuando se trata, de hábitos negativos, que adquirimos, y empezamos a desarrollar, de manera inconsciente, el proceso de formación, y consolidación, de un hábito, es un bucle, de tres pasos, la señal, la rutina, y la recompensa, la señal, es el detonante, que le da la orden, a nuestro cerebro, para realizar, una acción determinada, la rutina, corresponde a la realización, de la acción, y por último, la recompensa, que es la que le informa, a nuestro cerebro, si vale la pena, recordar este bucle, para próximas ocasiones, veámoslo, con un ejemplo, vamos a decir, que te encuentras, en tu casa, no tienes muchas cosas, por hacer, y estás aburrido, el aburrimiento, es la señal, que le dice a tu cerebro, que necesitas, hacer una acción determinada, puede ser, ver televisión, navegar en la internet, salir al cine, o cualquier otra actividad, que pueda desvanecer, el aburrimiento, que sientes, y por último, la recompensa, en este caso, es mejorar tu estado de ánimo, si repites estas acciones, de manera continua, habrás formado, un hábito en tu vida, el inconveniente, es que nuestro cerebro, no distingue, entre buenos hábitos, y malos hábitos, si tu decisión, para cambiar tu estado de ánimo, ha sido ver televisión, o jugar videojuegos, vas a formar, un hábito negativo, en tu vida, y cada vez, que te sientas aburrido, vas a desperdiciar, tu tiempo, en actividades, que no aportan nada, a tu desarrollo personal, lo bueno, de los hábitos negativos, es que se pueden sustituir, veámoslo nuevamente, en el bucle, de los tres pasos, no podemos sustituir, la señal, tampoco la recompensa, pero si podemos, sustituir la rutina, si cuando te sientes aburrido, en vez de ir a ver televisión, decides, ir a hacer una caminata, en el parque, leer un buen libro, o hacer ejercicio, estarás empezando, a sustituir, los hábitos negativos, en tu vida, estos cambios, de rutina, aplican para muchos, hábitos negativos, que tengamos, estudios han demostrado, que los consumidores, de licor, han podido sustituir, la rutina, de ingerir alcohol, en la mayoría de ocasiones, lo que desea la persona, que ingiere alcohol, no es el hecho, de sentirse mareado, sino de tener, una buena conversación, quizás encontrar un consejo, para resolver sus problemas, o para sentirse mejor, un café, en lugar de una cerveza, puede ser el cambio, de rutina necesario, para cambiar un mal hábito, como este, la clave está, en empezar a reconocer, que el hábito, no funciona de manera aislada, sino que está acompañado, de una señal, que puede ser alguna emoción, o quizás un momento específico, del día, o muchas otras señales, que pueden desencadenar, la rutina, que a la postre, brindará una recompensa, que se puede ver manifestada, en muchas formas, es interesante, es interesante ver, que nosotros podemos desarrollar, distintas clases de hábitos, pero también pueden ser, inculcados por la sociedad, o por los medios, una historia muy interesante, que se describe en el libro, es la de la pasta de dientes, Pepsodent, que gracias a una campaña, publicitaria, dirigida por Claude Hopkins, se logró incrementar, el uso de pasta de dientes, significativamente, a comienzos del siglo 20, tan solo el 7% de la población, usaba este producto, y solo 10 años más tarde, el 65% de la población, estaba utilizando la pasta dental, en la higiene diaria, la estrategia publicitaria, fue enfocada, en buscar un hábito, para ello, se utilizó el bucle, de los tres pasos, la señal, que fue la placa bacteriana, de los dientes, la rutina, era usar Pepsodent, para la higiene eucal, y por último, la recompensa, era una dentadura blanca, y reluciente, sin embargo, cabe destacar, que para formar un hábito, no basta con tener, en cuenta, estos tres elementos, hay otro elemento, que es muy importante, que es el deseo, de repetir la secuencia, de acciones, hasta que el proceso, se vuelva automático, y forme el hábito, pero, ¿cómo logró Pepsodent, que la población, deseara usar el producto, todos los días? La clave fue incluir, dentro de sus ingredientes, ácido cítrico, aceite de menta, y otros químicos, que aunque no aportaban, nada en cuanto, a la salud bucal, se brindaba, una sensación, de hormigueo, y frescura bucal, que era en gran medida, lo que los usuarios, deseaban experimentar, luego de lavar sus dientes, estudios concluyeron, que los consumidores, de Pepsodent, se daban cuenta, que habían olvidado usarlo, cuando notaban, la ausencia, de este tipo, de sensaciones, en su boca, así podemos ver, que Pepsodent, al ofrecer su producto, estaba vendiendo, una sensación, más que el producto en sí, la población, empezó a desear, dicha sensación, que acompañada, de los tres elementos, mencionados anteriormente, terminaron formando un hábito, primero en los Estados Unidos, y con el paso de los años, se extendió por todo el mundo, esta estrategia, para crear un hábito, sigue siendo utilizada, hoy en día, creadores de videojuegos, aplicaciones para celular, algunas series de televisión, aplican los mismos principios, para crear hábitos, en las personas, hay videojuegos, cuidadosamente diseñados, que mantiene al jugador, expectante, preguntas como, que encontraré, en el próximo nivel, será que voy a terminar el juego, son cosas que mantienen, al usuario, con el deseo, de volver a jugar, de repetir la rutina, que a la postre, terminará creando el hábito, también puede ser, la simple vibración, de un celular, que inmediatamente, nos lleva a la rutina, de revisar nuestro teléfono, esperando encontrar, algo interesante, este concepto, está estrechamente relacionado, con el sistema de búsqueda, el cual, ya se ha explicado, de manera detallada, en el video, el cerebro del consumo, en conclusión, una vez formado un hábito, empezamos a actuar, de manera inconsciente, pero lo interesante, de esto, es que, si bien no tenemos, la facultad, de cambiar las señales, o la recompensa, si podemos cambiar, nuestras rutinas, que a la postre, cambiará nuestro hábito, una última idea, que quisiera resaltar, del libro, es la de los hábitos, fundamentales, este tipo de hábitos, son los que, una vez adquirimos, pueden empezar, a cambiar, otros malos hábitos, un ejemplo clásico, de un hábito fundamental, es adquirir, el hábito de hacer ejercicio, una vez adquirido, podemos empezar, a cambiar nuestra alimentación, dejar de fumar, consumir menos licor, estos hábitos, se aplican, tanto a nivel individual, como a nivel de empresas, en el libro, se describe, la gestión, de Paul O'Neill, quien estuvo a cargo, de una de las empresas, de aluminio, más importantes del mundo, llamada Alcoa, O'Neill, a diferencia, de sus antecesores, que se habían enfocado, únicamente, en incrementar, las ganancias netas, de la organización, su enfoque, fue establecer, como prioridad, la seguridad industrial, en las plantas de producción, esto, debido a la alta tasa, de accidentalidad, de los empleados, en dicha compañía, este enfoque, hizo que la compañía, no solo redujese, este indicador, sino que además, disminuyó, los costos de producción, y como si fuera poco, la empresa, incrementó, sus ingresos netos, en un 500%, con respecto, a las pasadas administraciones, lo que esto nos muestra, es que el simple hecho, de cambiar ciertos aspectos, que habían sido pasados, por alto, por otros directivos, generó un efecto positivo, en cuanto al mejoramiento, general de la empresa, buscar este tipo de hábitos, que cree un efecto positivo, y cambie otros aspectos, también puede ser una manera, de eliminar los malos hábitos, de manera gradual, de esta manera, concluyo el resumen, con algunas de las mejores ideas, de este libro, en la descripción, estarán los enlaces, con dos videos, que pueden complementar, la información presentada aquí, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, excelente, 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 déjenme parar aquí, ok, bueno, este video, nos deja a nosotros, buenas anécdotas, porque, porque, la explicación, que él habló sobre el PECSOI, y no solo el PECSOI, todas las personas, que son adictas, a la Coca-Cola, muchas personas, tú hablas y les preguntas, ¿por qué te gusta tanto, lo que acuerdas? Es que me gusta sentir, las cosquillitas, la gente no investiga, qué ingredientes tiene, qué tan malo es, después de consumir, dos, tres Coca-Colas diarias, por un periodo de 10, 15, 20 años, ¿por qué tengo la diabetes? Pues, miren, qué ha tenido consumiendo tanto tiempo, entonces, de eso fue lo que las grandes compañías hicieron en los años 1900 para acá, y eso es algo, o sea, nos crearon una cantidad de hábitos, eso fue a nivel mundial, no solamente en Colombia, ni Estados Unidos, a nivel mundial, como las compañías se aprovecharon de la televisión, primero la radio, después la televisión, para crear una cantidad de hábitos, y nos fueron llevando, llevando, y de tanto ver, y ver, y ver el comercial, y ver el comercial, se va creando el hábito, y la gente sin querer queriendo, va cayendo ahí, sin querer queriendo, y ahorita, ahorita, son las redes sociales, y por eso es que me gustan mucho las clases de Carno Bernal, porque nos están enseñando muchas cositas, que podemos aprovechar, para usar Atomy, en las redes sociales, para crear un hábito bueno, y empezar a regar, porque es la juventud, la que está en las redes sociales, muchos jóvenes de pronto no ven mucha televisión ahora, pero si están pegados en las redes sociales, entonces, eso es, eso es un hábito bueno que tenemos que hacer, tenemos que estudiar mucho, tenemos que prepararnos, y aprovechar a Carlos Bernal, que ahí lo tenemos, y mejor dicho, yo ya ando trabajando en mis, viendo los videos, que yo estoy de vacaciones, no los pude estar todo ahí en vivo, pero bueno, crear el hábito de meterme, ver los videos, de sentarme, y hacer la tareita, como dice él, entonces, volviendo al tema, les voy a contar una anécdota, hace como, como 12, 13 años atrás, yo trabajaba en otra compañía, y el dueño era, el señor es puertorriqueño, pero él prácticamente creció en este país, y todo, le tocó pagar servicio militar, y todo, y el señor, pues, o sea, de plata, millonario y todo, y no sé, tal vez porque yo soy una persona, muy de frente siempre, muy franca, no tengo pelo en la lengua, le digo a la gente, me gusta que me digan las cosas en la cara, y en la compañía, era una compañía de roof, todo lo que es para, 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 para techos, entonces, yo era un vendedor, trabajaba para él, y eso pasó, hay más de 15 años, y una vez, en una, en una cosa, en una reunión, que están explicando, cómo teníamos que trabajar con los seguros, de las casas, a mí no me gustó, yo le dije, no, eso a mí no me parece que es ético, lo que tú estás haciendo, por esto y esto y esto, entonces llega y me dice, tú eres bien franco, me dice tú, me dijo, no, es que las cosas son así, a mí me, yo, y él me preguntó, tú cómo te ves en esta compañía, yo, yo no quiero ser un vendedor, yo quiero llegar a ser arriba, o tener una buena posición, ganar buen dinero, o tener un buen estilo de vida, me dijo, tú eres agresivo, y entonces, él me decía, muy poca gente, vea Jaime, de los 25 trabajadores, que yo tengo acá, tú eres el primero, en tantos años, que me dices eso, y sabe que, yo te voy a decir una cosa, y él empezó a invitarme, me invitaba a almorzar, iba con su espósito, y tenía un Mercedes, último modelo deportivo, y todos me miraban, y yo, este man que le cayó bien al jefe, que yo no sé qué, y yo no soy lambón, porque eso sí es otra cosa, yo lambón, eso no me gusta, ni estar detrás de los ojos, sino que era franco, y él me lo dijo una vez a mí, Jaime, ¿sabe cuál es el problema de la gente? ¿Usted sabe qué hacemos nosotros los ricos, mientras ustedes se levantan a las, así me lo dijo, y yo me sentí ofendido, porque él me dijo, ¿usted sabe qué hablamos nosotros los ricos, mientras estamos a las 8 o 9 de la mañana, en un campo de golf, jugando golf, desayunando, y viendo en el computador, cómo van nuestras compañías, mientras ustedes están trabajando, y nosotros hablamos, yo no puedo creer, que el 95% de toda la gente que está afuera, son tan pendejos, así me lo digo, son tan pendejos, que siguen a otro pendejo, en vez de mirar a alguien, que le esté yendo bien en su vida, y tratar de imitarlo, o al medio de seguirlo, o estudiar, o mirar qué es lo que está haciendo, que esa persona, cómo salió adelante, entonces yo me sentí ofendido, y le hice el reclamo, y no Jaime, es que te lo estoy diciendo, para que reacciones, lo estoy diciendo, que hay miles de cosas, que se pueden hacer afuera, hay muchas oportunidades, pero la gente, creó una cantidad de hábitos, que levantarse temprano, ir a trabajar, esto que lo otro, y eso no es la vida, eso no es la vida, y él me lo enseñó, empleo, si usted descifra la palabra, empleo es, estudiar, mucho, empleo, estudiar mucho, para luego, enriquecer a otro, eso es empleo, lo tengo que apuntar, enriquecer a otro, eso es empleo, porque tú puedes ser doctor, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser, cualquier carrera, trabajador en sistema, lo que sea, pero, si tú le trabajas a una compañía, esa compañía, la que está haciendo, los millones de dólares, a ti te están pagando, un porcentaje muy pequeño, esa compañía, te va a colocar un rack, te va a decir, el sueldo tuyo, es de tanto a tanto, y ya y punto, ahí te va a quedar, no te va a pagar más, por mucho que tú, seas una persona, muy inteligente, por lo que tú, le des a la compañía, si haces, inventas un producto, o inventas un programa, lo que sea, la compañía, te está pagando por eso, escasamente a veces, te dan un bono, pero la compañía, la que está haciendo todo, 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 y son los que se vuelven, multimillonarios, multimillonarios, pero, no dejamos de ser un trabajador, entonces, hay que despertar, hay que despertar, ahora, volviendo al tema, de los hábitos, hay una, hay un hábito, muy importante, que era un error, que yo tenía, y un error, que muchos, tenemos, gracias a Dios, mi esposa y yo, lo hemos corregido mucho, es el hábito, de saber escuchar, el hábito, de saber escuchar, es muy importante, porque, creo que, a muchos nos pasa, que cuando estamos hablando, de la compañía, o de algún producto, y empezamos, por decir algo, conocemos a alguien, y le preguntamos, empezamos a romper el hielo, y esa persona, empieza a comentar, que tiene un dolor aquí, o un problema acá, o problema allá, o el hijo, esto, en vez de, de seguir preguntándole, o, o, concentrarnos en la persona, en el tema, que no está comentando, empezamos, ay sí, yo, a mí también me dolía aquí, no estás hablando de ti, no estás hablando de todo, cálmate, concéntrate en la persona, porque las personas, les fascina, cuando uno se concentra, y puedan ser escuchadas, el poder, de entender, y ser escuchado, es muy importante, es muy, muy importante, y esto es un trabajo, de relaciones, de los sociales, o sea, es una, una relación, entre tú y yo, y, y en ese momento, si esa persona, te está contando algo, es porque quiere, que alguien la escuche, de pronto, no tiene un amigo, no tiene alguien, se siente sola, y te cae, te cayó bien, y está tratando, entonces, escúchala, trata de, de ser una, parte de la solución, y no parte del problema, es muy importante, esa parte, es lo que hacen, los buenos vendedores, como tú, excelente, muy buen hábito, cuéntanos, qué hábitos, tú piensas, que se necesitan, para tener éxito, en Atom, bueno, el primer, el primer hábito, fue, ya desde haber pasado, que tú, comprar los productos, y ser, producto del producto, eso es lo, es lo principal, porque yo no puedo estar hablando, de algún producto, que es bueno, sabiendo que no lo he probado, hasta que, no lo probamos, el cuatro pasos, a mí me, me, me fascinó, la, yo hago mucho deporte, yo siempre, ya tengo una rutina, rutina, o hábito, de salir del trabajo, me voy para el parque, a correr, yo corro mis cinco, seis kilómetros diarios, o me voy a montar bicicleta, quince kilómetros, eh, y uso mucho, el protector solar, y todos los protectores, que daban, era muy, de mucha grasa, si hambre, me sacaba uno aquí, otro grano, y me sentía muy maluco, y ahí a veces sentía que me quemaba, cambio el diátono, y wow, me fascinó, vi el cambio, o sea, yo lo viví, yo lo viví, que otro, la crema dental, la crema dental me fascinó, entonces, si yo no empiezo a probar esos productos, ¿cómo voy a hablar, de los productos? Entonces, uno de los hábitos, primero es empezar, a usar nuestros productos, otros hábitos, otro hábito, a ver, otro hábito, el que muchos estamos haciendo, los que estamos acá, son pequeños hábitos, pero, el, al menos, ver, una presentación del negocio, a la semana, es importante, al menos uno, otro, porque hay varios zooms, entonces, yo trato, de, como de, sí, porque hay muchos, hay muchas presentaciones, hay muchos zooms, en las redes, entonces, yo no voy a ver, una presentación el lunes, otra presentación de negocio el martes, otra el miércoles, no, es, ya, con una que veas, que sea buena, ya te quedó, toma tus, tus notas y todo, hay otro zoom con el doctor, me interesa, porque van a hablar de un producto, yo no conozco el tema, entonces, va a hablar un profesional, que me va a dar a entender, yo voy a conocer un poquito más del producto, y, son cosas, que, a raíz de eso, hemos creado otros hábitos, ¿qué hábitos? digamos, yo ya dejé el azúcar, hace tiempo dejé el azúcar, yo no tomo con sodas, yo no tomo, yo tenía el hábito, en la mañana, mi esposa me dejaba, en el Nutribullet, me dejaba, todo lo que son berries, frutas, la proteína, todo se mezclaba con el banano, todo, era mal, era, era, aunque era algo, demasiadamente antioxidante, demasiado bueno para el cuerpo, pero era algo, que no me estaba ayudando, porque yo no sabía, que cuando uno la fruta, la procesa, se revientan, todas las glucosas, se convierten más en azúcar, y estaba tomando, cantidades de azúcar, en la mañana, y entonces, por eso mantenía, y yo hacía ejercicio, pero, ¿por qué no bajo? ¿por qué no rebaja la grasa visceral? Esto y que lo otro, y uno con todos estos zoom de los doctores, te empiezan a enseñar un poquito más, entonces, cuando uno va agarrando información, ahí es cuando, bueno, tengo que cambiar los hábitos, que tenía que, que tenía antes, y con el tiempo, va viendo uno ya la transformación en su cuerpo, la salud, mucho mejor, y uno dice, wow, si es verdad, cosas frías, yo no tomo cosas frías, cosas al clima, porque también, la explicación que dan, sobre el intestino delgado, grueso, que tiene unos vellitos pequeños, si tomamos esa, muchas grasas, muchas azúcares, eso va, va, va tapando con el agua fría, se constipa el, el intestino, el estómago, bueno, son muchas cosas que alteran nuestro sistema, entonces, cuando uno, no se ha informado, está bien, uno comete una cantidad de errores con su cuerpo, pero cuando uno ya empieza a escuchar a los profesionales, dice, ah, momento, es que yo estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto mal, otros, otros hábitos que he aprendido, que nos ayudan mucho con la compañía, no decirle a la gente, cuando viene con un problema, tome este producto, tome el limogín, y ya, no, esa persona tiene que limpiar primero, por eso a veces vemos casos de personas que empiezan a tomar nuestros productos, y al mes, dos meses, dicen, no, pues yo no he sentido casi nada, claro, tiene un, un cuerpo tan contaminado, de tantas harinas, tantas azúcares, tantas cosas, que, que no lo está absorbiendo el cuerpo, tienes que hacer una limpieza, de hígado, de riñones, de todo, entonces, empieza con el Pure Tea, con el Mil Tislet, empiezas a purificarte, después de un mes, dos meses, empiezas con el limogín, empiezas con la vitamina C, y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a sentir más energía, porque estamos súper contaminados, de tantas cosas, y, y yo digo otra cosa, a ver, de, de hábitos, yo estoy ahorita, lo que te estaba comentando, crear el hábito, ya de salir del, del trabajo, ir a trabajar, a tome una hora en la calle, ¿cómo? Estoy preparado con todo, tengo mis, mis, mis fichas técnicas, tengo todo lo de Atom, tengo la tablet, me voy, empezar a entrar a un restaurante, hablar con el manager, como es tipo, tres de la tarde, no es una hora, que no han pesado, que no tienen, o sea, no tienen mucha ocupación el restaurante, me pueden escuchar, dejo información, les digo que si puedo dejar alguna información ahí, porque todos los restaurantes tienen un lobby pequeño, donde la gente deja tarjetas, los de presentación, y todo esto, uno nunca sabe con quién se va a encontrar, pero si nosotros no salimos, no vamos a encontrar a la señora Farah afuera, o la segunda, la tercera, o la cuarta, si nosotros no salimos a hacer eso, nadie va a venir a tocar a la puerta de nuestra casa, y usted qué hace, no, tenemos que ir a buscar la oportunidad, pero eso es un hábito, y lo bueno de crear esos hábitos, que uno ya empieza a ir cuadrando, ya llevo seis meses haciendo esto, y no me están dando resultados, bueno, vamos a cambiar, hagamos ahorita esa otra técnica, hasta que le des a la técnica que te va a funcionar, pero cómo se consigue, cómo llegamos a ese punto, empezando a salir a trabajar. Sí, realmente, muchos tienen el deseo, todos los que están aquí conectados, incluyéndome, todos queremos ganar, todos queremos alcanzar grandes niveles en la compañía, pero si nada más estamos con el deseo, y no tomamos acción, pues no va a suceder, es nada más como un sueño, como que querer viajar a París, y nunca hacemos nada para poder ganar el dinero, para poder pagar esos gastos, es ese hábito que tú tienes, de estar saliendo todos los días, una hora, una hora, es de lunes a viernes, así es. Exacto, y ahorita la idea que tengo con mi esposa es, ir a un lugar que es parecido con lo que le llaman la pulga, es como una pulga pequeña, porque acá hay pulgas grandes, pero es un lugar donde los domingos, llegan todos los que son los campesinos, los del área, a vender sus hortalizas, su miel, todo orgánico, natural, uno ve la diferencia del tomate, las frutas, no como aquí lo hacen ver, en las grandes farmacias, en las grandes almacenes o tiendas, que todo está limpiecito, pero le ponen una cera, te hacen ver la fruta hermosa, allá tiene tierra, tiene todo, pero cuando uno la huele, la muerde, te sabe que, wow, esto es orgánico, no es hecho en una, con tantos químicos que le ponen, y pesticidas, y bueno, entonces ahí, ahí venden de todo, venden de todo, y es grande, entonces estamos averiguando, en alquilar un boot, solamente para trabajar los domingos, y colocar todo, y empezar a trabajar desde ahí, a ver cómo nos va, cómo nos va, a hacer la prueba, como por un mes, o sea, para pagar un mes, se paga el mes, y bueno, y las personas que se inscriban, y quieran trabajar conmigo, y que me apoyen, ahí, ahí estaremos, pero si yo no lo hago, o sea, yo tengo que crear ese, otro hábito, va a ser un hábito, que no va a estar en mi casa, descansando, pero, que ya llevo descansando, 10 años, 15 años, y no, o sea, si quiero conseguir algo, tengo que hacer algo, o si no, voy a seguir, y es lo que yo le digo mucho, a la gente con que yo hablo, mucha de la gente, que está metida conmigo, en Atom, y yo les digo, es que usted esté, en un hábito, que yo no entiendo, y a la otra vez me pasó, un señor, que me dijo que sí, que está interesadísimo, que yo no sé qué, y yo le mandé una información, le mandé un Zoom, que yo no sé qué, y bueno, y por cuestiones, hablé con la esposa, que me había pedido unos productos, fui hasta la casa a llevárselo, cuando yo llegué, yo estaba en el Zoom, yo iba manejando, y yo estaba en el Zoom, iba en el teléfono, cuando llegué, llegué a la casa, y que toco, me abre ella, y me dice, ¿dónde está el señor? me dice, no, está atrás, viendo fútbol, y yo bueno, quieres un cambio en tu vida, pero estás viendo fútbol, es un partido. También hay que ver, también hay que ver el fútbol, si les gusta, pero hay que dedicarle tiempo, a Atomi, porque si no, no avanzamos, tenemos ahí a Rafa, que yo creo que nos quiere hacer una pregunta, o quiere aportar algo, adelante Rafita. No, mamá, Jaimito, increíble, increíble historia, pero, dos cositas, Jaimito, nada más para aclarar, este, todos queremos ganar, pero sí, que nos cueste, lo que tú estás diciendo, es parte de la iniciativa, para poder crecer, hay que invertirle, tiempo, conocimiento, esfuerzo, y todo lo que sigue, la otra, la palabra que, que escuchamos, pendejo, no quiere decir más que otra cosa, ven, de pendiente, y dejo, de dejar, así que, dejamos las cosas pendientes, y no hay que dejarlas, pendientes, así es que, hay que ponerle acción, buen día, buen día, gracias, Rafita, muy bueno, muy bueno, excelente, fíjate, Jaime, que una de las, de las historias, que me llamó mucho la atención, es una de las primeras, maestras imperiales, ella era mesera, en el restaurante, donde dio, la primera presentación, el señor, Ángel Park, yo me imagino, esas primeras personas, que tenían dos productos, no tenían powerpoints, no tenían zooms, no tenían website, no tenían, más que una oficinita, bien sencilla, y de poder de liderar, el señor, Ángel Park, para estarlos motivando, y para estarlos, convenciendo, y soñando, en algo que nadie, nadie estaba viendo ejemplos, de, de ganar, grandes, grandes cantidades, esta, esta mujer, trabajaba como mesera, tú sabes que las meseras, o sea, están paradas todo el día, y andan caminé, y caminé, terminan, terminaba cansadísima, pues, tenía el hábito, que tú tienes, todos los días, se salía, una o dos horas, después de trabajar, todo su horario, se salía a estar, tocando puertas, a estar visitando gente, a estar visitando negocios, hizo muchos sacrificios, al principio, muchísimos sacrificios, claro, cada vez le fue, yendo mejor, y mejor, y mejor, dice que se le quedan viendo feo, de lo mal que andaba vestida, porque era muy pobre, es más, creo que ella, fue la que llegó, hasta segundo de primaria, que vivían en el campo, muy pobres, o sea, si nosotros, fíjate, en el, como lo mencioné la vez pasada, en el 2017, se nombró la primera maestra imperial, en el 2017, o sea, tardó ocho años, porque la compañía, se, se inició en el 2009, ocho años, y en los siguientes, cinco años, hay catorce, vamos a ver, cómo esto se va a empezar a multiplicar, al ratito va a haber, veinticinco, treinta, cincuenta, cien, va a ser un, va a ser un multiplicador, impresionante, qué felicidad, estar en una compañía, así que estamos viendo personas, que para poder ellas alcanzar el más alto nivel, tienen que estar ayudando a mucha gente, porque esto se trata de un mano cadena, es una cadena de ayuda, ¿no crees? Claro que sí, y mira, hay muchas personas que a veces se preguntarán, bueno, pero ¿cómo creo un hábito? ¿Cómo salgo de un mal hábito para entrar a un buen hábito? Y entonces, yo estaba leyendo algo que me interesó mucho, que dice que hay diecisiete pequeños hábitos que pueden cambiar tu vida para siempre, entonces están, de los diecisiete son seis hábitos de organización, cuatro hábitos para mantener la salud, dos de administración de tiempo, y cinco claves para lograr el progreso, entonces cuando empezamos con los pequeños, ellos dicen pongamos entender la cama, todos tenemos, o sea, hijos que levantan y que la atiende a mi mamá, pero si los padres les enseñan a madre a delegar tareas a las personas que viven dentro de la casa, si sean hijos, primos, nietos, lo que sea, pero cada quien hay que saber, es algo que yo aprendí en este país, es algo que yo aprendí en mi trabajo, son tantas las cosas que hay que hacer en la compañía, y todo eso, pero aprendí que aquí se delega, usted es el encargado de este departamento, usted va a hacer esto, usted es el encargado de este departamento, usted va a hacer esto, uno puede ser un micromanager, que va, yo lo hago y todo lo hago, yo soy, no, no, tiene que empezar a delegar, si nosotros empezamos a delegar, ¿qué va a pasar? Que nos va a quedar más tiempo a nosotros, porque así esa mamá ya no tiene que ir a atender la cama de ella, y otras dos, tres camas más, no, solo la de ella, porque ya la hija atendió la de ella, el hijo atendió la de él, recogió la ropa, la dejó, si tiene un básquet, un, una, una canasta grande, donde todos tiran la ropa ahí, o, es más, dos, dos canastas, una ropa de color, la otra de la ropa blanca, entonces la mamá ya no tiene que perder sus cuatro o cinco minutos en separar la ropa blanca de la de color, entonces son tips tan pequeños que hay en la casa, que si todos nos conectamos, si todos trabajamos, a todos nos queda tiempo, pero a todos, tanto la madre de la casa, va a haber como esos cinco más cinco aquí, allí, todo le va a sumar media hora, una hora, y ese tiempo que le vas a orar a esa dama de casa, o a ese papá, o a esa abuela, o a esa tía, lo va, lo va a implementar en, en ver un video, en una cosa de motivación, en estudiar, en ver el programa de Carlos Bernal, en trabajar en algo, pero en algo que nos va a sacar adelante, pero todo empieza por ahí, con los hábitos, son cinco minutos, algo de cinco minutos, algo tan importante como, eh, organizar, si ya sabes que mañana tienes una reunión, o tienes que ir con el doctor, o tienes que ir a trabajar, ¿por qué no dejas la ropa en la noche, y antes de acostarte, saca la ropa de tu armario, la dejas lista en el baño, dejas todo listo, y ya, ¿por qué te tienes que levantar, ay, uno dormido, tiene que prender la luz, y de pronto el esposo, o la mujer no hay que levantar, yo dejo todo preparado, yo me levanto muy temprano, yo me levanto a las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana, todos los días, y mi esposa se levanta a veces, se levanta a las siete, pero yo no le prendo la luz, yo dejo todo en el baño, y lo dejo todo listo, yo la lámpara, me baño, me organizo, y chao pescado, y afuera, en la cocina, dejo todo picado, si me voy a hacer el ayuno, que estoy tratando ya de dejar el pan, que deje el pan, entonces, ¿qué hago? Corto pimentón, corto la cebollita, el cebollín, un poquito de tomate, un poquito de champiñones, lo dejo ya todo picado, en un super web, al otro día me levanto, lo tiro todo en el sartén, lo prendo, porque no tengo tiempo, lo cocino un poquito de aceite de aguacate, le pongo dos huevos, lo bato, lo pongo ahí, me lo llevo, ese es el ayuno mío, ¿con qué lo paso? De lunes a viernes, con Pure Tea, sábado y domingo, me tomo mi chocolate, o me tomo el cafecito, estoy tratando también de dejar mucho el café, entonces, lo cambié por el Pure Tea, pero son hábitos, que cuando uno lo empieza a hacer, y no me toma tiempo, pero si yo me lo voy a adelantar a la mañana, tengo que sacar todo, para ponerme a picar, no, ahí me cojo en la tarde, o me tengo que levantar, un temprano, cambio, si hago el hábito, lo dejo listo, lo meto en un, en un envasecito de vidrio, lo guardo en la nevera, ya está picado, si no sacarlo, echarlo en el sartén, chao, adiós, lo hice en tres minutos, son hábitos, que van cambiando, y nos da, para poder tener una calidad de vida, entonces, son muchos hábitos, muchas cosas, que podemos hacer en la casa, que, se ven los cambios, así es como se empieza, y cuando hablamos, que tú estás hablando del escenario de vida, el miércoles, era lo que les quería preguntar, ¿quién lo hizo? Sí, sobre el escenario de vida, que también son hábitos y todo eso, a mí me enseñaron, hace mucho tiempo, una persona me dijo, cuando tú creas tu escenario de vida, tú tienes que colocarlo en la puerta, que en toda la familia, o sea, los hijos, los nietos, todo, que vienen a esa casa, lo vean, lo lean, y estén contigo, porque si tú vas a hacer un escenario de vida, solo tú, para ti, va a ser muy difícil, pero cuando tú, incluyes, a tu familia, a tus hijos, en el escenario de vida, vea, esto es lo que vamos a luchar todos, por todos vamos a hacer esto, esto es para todos, para, compromiso más fuerte, compromiso más fuerte, entonces, ¿dónde se tiene que colocar ese escenario de vida? Una foto, una afiche, con las fotos, de la casa que queremos, del carro que queremos, de las vacaciones que queremos, ¿dónde se pega eso? Se pega en la puerta, que más se abre, y se cierra en la casa, ¿cuál es la puerta, que más se abre, y se cierra? La puerta de la nevera, la puerta de la nevera, es la que más se abre, y se cierra en la casa, todo el mundo, cada rato, va a la nevera, a sacar algo, va, va, pero si pegamos eso, en la puerta de la nevera, constantemente, lo tenemos en mente. Muy buena idea, excelentísimo, bueno, a ver, ¿quién levanta la mano, qué hizo el escenario de vida, quién trabajó, aunque sea un poquito, que levanten las manos, a ver, creo que no tenemos a nadie, este, que haya trabajado, en su escenario de vida, pero bueno, cada quien, fíjate, algo que me gusta mucho, de Antomi, es que realmente, lo hizo con libre albedrío, felicidades Gloria, adelante, abre tu micrófono, Rosy, trabajaron un poquito, en su escenario de vida, ¿cómo les fue? Cuéntenos Gloria. Muy buenos días a todos, y felicidades, por este excelente Zoom, felicitar a Jaime, a mi hermano, que me tiene, encantada, yo sé, de las habilidades, que él tiene, pero, igual uno ya escucha, en un escenario de estos, ya uno dice, ay, soy mi hermano, qué belleza, bueno, antes, sí, yo sí sé un poco, de la tarea del escenario de vida, pero, quería complementarle algo, a Jaime, que, acerca de los hábitos, porque el tema de la voluntad, entonces, sí, vamos, nosotros tenemos mucha información, tenemos una plataforma de Atomy, que es muy buena, que tenemos ahí todos los videos, de nuestro presidente, de Hank Hill Park, que nos motiva siempre, y de los otros imperiales, y todas las personas, cada rastro, suben videos, hasta inclusive, de cómo hacer un escenario de vida, pero, si no tenemos, o sea, el primero, el hábito, para poder entrar, a la página, y ahí vamos a chequear todo, y vamos a, ahí tenemos toda la herramienta, de los productos, todo, cómo hacer el negocio, están las plantillas, de la presentación del negocio, o sea, la compañía, todo no lo da, pero a veces, la pereza, de, entrar y buscar, entonces, es más fácil, por el whatsapp, escribirle al líder, líder, tiene un video de esto, líder, tiene tal cosa, líder, tal cosa, o sea, no, o sea, es que el negocio, es de cada uno, entonces, a mí me da mucha tristeza, a veces, cuando personas de mi equipo, pues, obviamente, los apoyo, y se los mando, pero ya he estado, como en la tarea, de que, o sea, uno enseña a pescar, pero que no se queden ellos, ahí toda la vida queriendo, es un, hay como en río revuelto, como decimos acá en Colombia, que todo se lo he masticado, no, quieren un video, y no, mira, yo ya te lo mandé, hace como ocho días, busca lo que hay de tenerlo, y si no, mira, entra a YouTube, y lo busca, ah, ah, bueno, ah, sí, sí, o sea, de un, con mucho amor, pero, o sea, así, porque si yo lo tengo que buscar, qué diferencia hay de que la otra persona, no lo pueda buscar, ¿cierto? y si no le enseñamos, pues nunca va a aprender, y toda la vida, va a ser ahí, como, como el, el pecesito del mar, que, que, que está ahí pegadito, a que lo carguen, y todo eso, y bueno, esa es la parte importante también, la voluntad, porque, sí, la compañía nos da mucha información, tenemos profesionales de la salud, tanto para los nutricióticos, como nuestros odontólogos, y todo que tenemos, y nos dan mucha información buena, pero también es la voluntad de yo aprender, y de tener un cuaderno, de anotar, porque también me da mucha tristeza, y muchos son, que los doctores se desgasten, y se desgastan explicando, y explican, y explican, y a veces, en el momento de las preguntas, diez, de las preguntas, ocho, es repetitivas, entonces, si yo veo que una persona, ya le respondieron, pues, o sea, ya uno sabe, y ya, vamos, yo muchas veces bajo la mano, porque, o sea, ya hablaron del tema, ya lo explicaron, pero entonces volvemos, y reiteramos, y reiteramos, y reiteramos, entonces, yo no sé si es que no se nos queda bien grabado, no anotamos, o en ese momento, no estuvieron poniendo atención, entonces, es eso, o sea, tener esa voluntad, de querer aprender también, porque, pues, yo puedo empezar a hacer también cambios de hábitos, pero para hacer los cambios de hábitos, tengo que tener la voluntad, también, de, de, de mejorar, de mejorar, bueno, Gloria, ya estamos llegando a las 11 de la mañana, y con respecto al, al escenario de vida, pues bueno, yo ya tengo mi, mi cartilla, sí, 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 a ver, vamos a leer, pero a ver, cuánto lo has terminado, no, pues es que mira, que hay algo, que, pues hay partes que de pronto, pues a mí se me dificulta, y yo creo que a todos habrá algo que nos puede dificultar, ya empecé aquí a hacer la rueda, excelente, pues lo hice en lápiz, porque, después para cambiar, pero entonces, bueno, trabajé la parte de la casa, del auto, viaje, salud, la parte espiritual, la, la parte de donación, familia, y obviamente el negocio, entonces, pues en la parte de negocio, con lo que quiero, o sea, trabajar duro, presentar, visitar dos personas diarias, como mínimo, diarias, hablarles solamente de productos, y ya aquí veo la forma de hablar de negocio, pero primero enfocar en producto y producto, que la gente no vea, ah, este es un negocio, no, consuma, como decía Jaime ahora, pues todos nos cepillamos, todos nos vayamos, todos lavamos, entonces solamente cambiar de marca, tienes que hacerlo ver por ese lado, y, al menos, pues la CEME de aquí a diciembre, la nueva posición que nos dio Atomy, el CEME6 Master, que pues acá en Colombia, un millón y medio mensual, no está mal, entonces, pues es más del mínimo, entonces, sería el arranque, para poder empezar a también tener ingresos, para uno irse capitalizando, y tener, como de pronto hacer, lo que decía Jaime ahora también, de lo de la pulga, que allá lo llaman la pulga, pero acá también uno en los centros comerciales, uno puede alquilar un stand, un fin de semana, entonces, probar todas esas cosas, o en los barrios, cuando, hay eventos, cosas de, que se celebra el día del niño, entonces uno dice, ay vea, yo quiero poner acá un stand, y promover unos productos con los que trabajo, entonces, pues igual para todos, hay que necesitar una mesita, necesitamos una cartita, por si hace sol, o por si llueve, cierto, pues todo es plata, pero en el momento, que uno se haga, al menos la primer posición, las de mi seis máster, que, es la más fácil, entre comillas, cierto, pero más fácil, vamos a tener los ingresos, pues vamos a tener, con que ir teniendo recursos, para todo esto, y así, ya poder, ya uno decir, bueno, ya con esto, luchar duro, a ver si de aquí a junio, del dos mil, veinticuatro, veintitrés, estamos en dos mil, veintidós, dos mil, veintitrés, y hacerse uno, seis máster, en automático, porque ya va, ese semi, seis máster, nos va a posibilitar, a poder llegar a ese, seis máster, para junio del dos mil, veinticuatro, entonces, y seguir trabajando duro, señor, veintitrés, dos mil veintitrés, sí, veintitrés, felicidades, Gloria, te felicito, te felicito, pero mira, que yo estaba, no sé, qué rico poderlo, que entre todos, poderlo irlo trabajando, porque si de pronto, a alguno se le dificulta, entonces, no sé, como sacar un espacio, así sea media hora, o cuarenta minutos, eres un bueno, ¿quiénes se les dificultó esto? Algo, pongamos, en esta otra parte, que dice plan, gran plan tres, dibújalo vivamente, no sé si alcancen a ver, sí, pues aquí hay unos recuadros, que dice, pues dan la, la explicación, que es, nivel maestría, seis máster, que dice, el veintiuno de agosto, PB grupal, cinco millones, ingresos, dos mil quinientos dólares, pero entonces, yo no entiendo, o sea, los otros cuadros, están en blanco, entonces, es yo ir colocando la fecha, para cuando tengo, mira, ahorita, ya, 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 ya está pasada, las cosas de la mañana, lo general, pero es bueno dejarlo, para entre ocho días, a ver, sí, vamos a, a platicar, acerco, y nos enfocamos de eso, porque, por lo general, yo hago las, las reuniones, de una hora, porque, en sábado, es, es, día de familia, es fin de semana, también queremos divertirnos, debemos de enfocarnos, un tiempo, en nuestro negocio, definitivamente, pero que sea, bien enfocadito, bien, así como esta mañana, que fue, verdaderamente enriquecedor, gracias Jaime, te lo agradezco muchísimo, con la última, última presentación, este, voy a dejar pendiente, a Rosy López, que sí quiero ver, su, su escenario de vida, que nos mostró, así, rapidito, y que había levantado la mano, pero ya la bajó, vamos a cerrar, con la última, y la última intervención, de Mirna, adelante Mirna, gracias Gloria, felicidades, gracias, diga. Muy buenos días, voy a ser rapidito, yo hice el escenario, de vida mía, por este, internet, así, wow, es muy fácil, no es difícil hacer, y, y lo más que me gusta, es que Handhill Park, nos, enfatiza, uno es de ser equilibrado, verdad, de ser este, como le dicen, este, ay, se me van las palabras, pero anyway, balanceado, balanceado, es lo que es, realista, balanceado, no sé, balanceado, por el hecho de que, a veces, los escenarios, la gente piensa nada más, que en lo que ellos quieren, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y así por el estilo, pero, en el escenario de vida, de, que tenemos con Ad to Me, menciona mucho, yo hago el mío en inglés, porque ustedes perdonen, yo, entiendo más el inglés, que el español, pero anyway, dice aquí, de to live, que es para vivir, verdad, to love, para amar, to contribute, contribuir, to learn, aprender, si uno lo divide de esa manera, y uno piensa, por ejemplo, yo pienso mucho en mi, aquí, a donde dice, para, cuando dice, este, to love, pues pienso mucho en mi familia, y en mi esposo, especialmente, que nosotros ya estamos retirados, viviendo, y uno pone ahí, lo que uno realmente desea, para vivir, por ejemplo, yo puse de que, como yo tengo mi discapacidad, pues yo puse, en inglés, que yo quiero, yo quiero poder caminar, sin mi bastón, y tener más salud diariamente, o sea, eso es algo, una meta mía, pues tengo que hacer más ejercicio, mi terapia, y demás, so, todo el mundo tiene, algo diferente, pero que haciéndolo, en el internet, online, es fácil, no es difícil, así que, si podemos individualmente, con nuestros grupos, aunque sea, si tenemos que hacerlo individualmente, con los líderes que uno tiene, pues individualmente, porque, así en grupo, pues uno escucha, 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 pero normalmente, las personas no lo hacen, porque una cosa es escuchar, y decir así, yo quiero, no, no, es sentarnos, y hacerlo, así que, felicidades, Jaime, realmente, la explicación, de los hábitos, fue excelente, un hábito, que a mí me gustaría, que todo el mundo tuviera en mente, uno, es el tiempo, cómo hacer el hábito, de uno estar a tiempo, en las reuniones, ok, que estar ahí, desde el principio, y quedarse hasta el final, eso es un hábito, que uno tiene que crear, y nosotros como líderes, deberíamos de estar enseñándole eso, a nuestros grupos, para que así, todos en unión, podamos tener, este, estos equipos, de, que sea, extraordinario, y nosotros, el grupo hispano, que estamos desarrollando, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, va a ser algo, un boom, un boom, si seguimos, como, como estamos, me encanta, Rosa, mira, excelente, gracias, y como tú dices, los sábados, mira, yo no estoy, ni siquiera, peinada, te ves guapísima, y estoy viendo, que tu cutis, se te ve súper sano, se nota, que estás usando, los productos de Atom, sí, sí, claro, excelente, muchas gracias, gracias, Mirna, te felicito, y verdaderamente, te felicito, y otra cosa, otra cosa, que me ayudó, los hábitos, y que me ayudó, las metas, es que logré, mi semi sales master, así que, vamos todos a trabajar, porque ahora, mi otra meta es, es sales master, y luego sales master automático, porque uno tiene que ir paso, por paso, no puede uno, desde aquí llegar a, a imperial master, no se puede, tiene uno que seguir los pasos, así que, felicidades, felicidades, a todos, felicidades, y éxitos a todos, gracias, Jaime, me gustaría que cerraras con brocha de oro, amiga, amigo, para despedirte, a ver que, que, con qué, con qué palabra nos quieres, despedir, o simplemente, le quiero decir a la gente, que empecemos, como les dije, ahorita, hábitos pequeños, algo, cositas pequeñas, cinco, cinco minutos, pongamos, el que no lee, al trato, así sea, que lea una página, diaria, pero que empiece, con una página, leer, leer, es muy importante, y, hay muy buenos libros, y, yo les recomiendo, GoPro, GoPro, es un libro, que habla, sobre los, prácticamente, uno lee, GoPro, y mira, los ocho pasos, de, Hangill Park, y está muy relacionado, demasiado relacionado, hay, hay partes del libro, donde te explican, cómo hacer el negocio, de network marketing, cómo trabajar en, en, en la, por el teléfono, cómo hacer una llamada, te lleva paso a paso, qué es lo que tienes que decir, en la llamada, qué es lo que vas a, Excelente Gloria, ya ahí lo está mostrando Gloria, muy bien, muy bien, entonces, es un libro, muy interesante, entonces, son, yo le digo la gente, empiece por pequeños, por pequeñas cosas, por pequeñas cosas, la verdad, todo empieza, sino que uno, uno, como estaba diciendo Mirna, ahora, uno no puede estar corriendo, sin empezar a, a caminar, y antes de caminar, a gatear, se nos olvida, porque éramos muy niños, cuando nos subieron a un carrito, que tenía cuatro, cinco llanticas, y nosotros, con las puntas de los pies, en ese carrito, íbamos como bebés, por toda la casa, pero eso nos dio pie, para que cuando nos sacaran del carrito, y teníamos un año, ya empezamos, a caminar, a los primeros pasos, y así es Atom, y así es todo en la vida, todo en la vida, empieza, despacio, y te hay que aprender, si vamos a hacer las cosas bien, no podemos empezar, ya que vamos a correr, no, nos vamos a estrellar, nos vamos a dar bien, un feo, en la jeta, como decimos, pero, hay que hacer las cosas bien, pero empecemos, con cositas pequeñas, no tenemos que irnos a trabajar, cuatro, cinco, seis horas, no, empecemos suave, hagamos un hábito, y trabajamos, empecemos con media hora, otro hábito, que yo le digo a la gente, cargue siempre con ustedes, algo de Atomi, algo que, si van en el bus, están en el centro, están en una cita médica, y mentalmente, mentalmente, ustedes oren, el que crea en Dios, o si no, oren por usted, por su familia, pero siempre, una oración bonita, de motivación, y, y cuando, antes de salir, hoy tengo unas, una cita con el doctor, en la sala de espera, yo sé que voy a conocer a alguien, que le va a gustar, y vayas, y métase, o sea, positivismo, positivismo, voy a conocer a alguien, voy a conocer a alguien, que le va a gustar, lo de Atomi, yo sé que lo voy, y se va así, se va así, se va positivo, téngalo por, por seguro, que la ley de la atracción, es tan grande, la ley de la atracción, que usted está sentada, va a conocer, empieza a hablar con alguien, le comenta, y le va a dar la información, y le puede gustar, pero son cositas pequeñas, son cositas pequeñas. Gracias, Fanny, excelente tarea, muy buena tarea, de, de, de hacer esos consejos, amigos, ya nos pasamos un poquito, de las once, muy poquito, gracias por su tiempo, los felicito, por estar aquí esta mañana, las personas, que estamos, en este camino de liderazgo, siempre revisamos, quienes de nuestro grupo, están conectados, y nos da mucha felicidad, que también se conecten, personas de otros grupos, porque aquí somos una familia, somos la familia Atomi, como dijiste tú, Jaime, todos nos apoyamos, tú no eres de mi grupo, yo no soy de tu grupo, sin embargo, Luciola, no se registró a los dos, y los dos tenemos a la abuelita, que es, que bueno, de linaje, ¿sí? María Farage, amigos, que tengan un feliz fin de semana, gracias por estar aquí esta mañana, este, y pues, qué más les deseo, que empiecen con pequeños hábitos, gracias. Gracias, Rosamira.